¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Carajo mierda! ¿Querés que la lleves yo? ¿Eh? Ahí está. ¿Querés que intentes llevarla? Ya está. ¿Querés que intentes llevarla yo? ¿Esta? Sí, hasta allá a un toque. ¿Qué? ¿Porque después se hace mejor? ¡Sí! ¡Ah! ¿Se hace más llano? Ahí arriba donde estábamos recién estaba mejor. Bueno, a ver, probá. A ver si soy yo o es la moto. 10 segundos más tarde. ¡Vamos! 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 ¡Me tiró para la playa! ¡Oh, el piso! ¡Eh! ¡No! Yo eso no lo puse ni en P! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Al mata ¡Raz! ¡Falt! ¡A-Raz! ¡Falt! ¡Falt! ¡A-Raz! ¡Falt! ¡A-Raz! 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 ¡Ai! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me enterré yo! Me parece, para a ver ¡Al piso! No, acá no puedo estar yo Tiene que ser el Al piso Tiene que ser el que esté más firme, acá no puedo andar ¡Uy! ¡Los vamos! ¡Me voy a dejar un callejón! ¿Queriste retomar y no te dejó? ¡Jajajaja! ¿Mira donde fue a parar, boludo? ¡Jajajaja! 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 Llega un momento que, viste, va donde quieres No, no, allá la agarré muy por el costadito Entonces ella venía cruzado Va donde ella quiere Cuando la querés encauzar ¡Vamos! Cuando la querés encauzar, ya no te dio más ¡Uy! ¡Está chorriendo nada! ¡Está chorriendo nada! ¡Está chorriendo nada! ¡Está chorriendo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 para donde fuiste para donde fuiste ¡Baja! Estoy al piso de miedo Vamos por acá A la derecha Y subo en esta de vuelta ¡Ah, no hay más! ¡Vamos! Estoy muerto ya, boludo El muerto que parla ¡Vamos! 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 ¡Vamos!